Dentro del universo del famoso Saiyajin, yacen secretos que no han sido aún revelados. Teniendo tantos personajes en su haber, es lógico que algunos de ellos retengan algunos datos curiosos algo difíciles de encontrar. De entre ellos, hay uno relativamente nuevo dentro de las filas de esta franquicia, pero que ha atrapado a propios y extraños, Vados, la asistente del dios de la destrucción, Champa, del sexto universo, y es hoy por hoy, uno de los diseños de Toriyama que más ha generado dudas. De modo que te he preparado el siguiente video, donde conocerás secretos y curiosidades sobre Vados. A diferencia de la relación entre Whis y Bills, Vados trata de manera más irreverente a Champa, tachándolo a veces de tonto, terco o de cerebrado, sin que éste pueda siquiera chistar o responder propiamente, e incluso llegando a reírse en su cara. Vados ha demostrado la increíble hazaña de poder arrastrar consigo a seis esferas de tamaño planetario de 39 mil kilómetros de diámetro, casi tres veces el tamaño de la tierra, como si no fueran nada a través del hiperespacio. Según lo mostrado en el manga, Vados es capaz de crear campos de fuerza, tan potentes y resistentes, que ni siquiera los dioses de la destrucción como Bills o Champa, son capaces de poder arañarlo siquiera. Curiosamente, según Vados, la tierra del universo 6 fue destruida por una guerra torpe y sin sentido, que llevó a los seres humanos a extinguirse en su totalidad, quedando un pedazo de roca sin rastro alguno de vida. Posiblemente, este sea un guiño a que la tierra del universo 6 era de hecho la tierra de los seres humanos de nuestro mundo. Para sorpresa de muchos, Vados fue la causante de la rivalidad entre los dioses Bills y Champa, pues en su cumpleaños, ella solo preparó un pastel para los gemelos. Ambos comenzaron a pelear porque Bills lo comió pensando que era suyo. Vados revelaría después que ella hizo esto a propósito solamente para divertirse. A diferencia de su hermano menor, Whis, a Vados le encanta destruir planetas sin reparo alguno y con una enorme sonrisa sarcástica mientras lleva a cabo su tarea. Finalmente, el nombre de Vados proviene de la bebida alcohólica Calvados, un brandy de manzana de origen francés, y actualmente este personaje se ostenta como el más poderoso de toda la franquicia de Dragon Ball hasta la actualidad, pues según palabras de Whis, fue su hermana mayor la que le enseñó todo, es decir, su maestra, siendo ligeramente superior en fuerza y transformándola por ende en el ser más poderoso de todo Dragon Ball hasta la fecha. Como viste, Vados poseía bastantes cosas curiosas. Si tú quieres que hable de otro personaje de la franquicia de Dragon Ball o técnica, déjalo abajo en los comentarios. Si es el tema más votado, es decir, con más pulgares arriba, será el próximo que haré en el siguiente Secretos y Curiosidades. Por favor suscríbete a mi canal para seguir viendo videos relacionados a material de Dragon Ball y no te olvides también de compartirlo para saber la opinión de tus amigos, así mismo como para apoyar mi material. He sido Dash, ha sido para mí un placer hablarte. Hasta la próxima.